La primera semifinal del torneo de olímpica Fueron Diego y Adri contra Juanmi y Diego Estamos en segundo Muy buena bola que veo Dos cuadros 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Delete! ¡Nos s Florian! ¡Si no me pudo darme más ganeos que,. ¡Suscríbete! ¡Vamos a Punta Tío! ¡Cuidio yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 14-6, a un punto de meterse en la final, Diego Arellano y Adri. Buena bola, vamos chicos, muy bien.